Hornear 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 Costoso 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 Afuera 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 Reloj 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 Matar 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 Tiza 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 Pequeña 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 Risa 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 Tratar 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 Pobre 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 Hornear 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 Costoso 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 Afuera 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 Tiza Pequeña Pequeña Risa Risa Tratar Tratar Pobre Pobre Difícil 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 Reunirse 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 Oreja 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 Cuaderno 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 Flor 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 Bajo 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 Pantalones 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 Verde 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 Mantener 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 Gris 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 Difícil Difícil Reunirse Reunirse Oreja Oreja Cuaderno Cuaderno Flor Flor Bajo Bajo Pantalones 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 Verde 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 Mantener Mantener Gris 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 Dulce 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 Ahora. Correcto. 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 Nublado. 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 Paga. 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 Enviar. 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 Saltar. 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 Estudiante. 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 LLAMADA FREIR FREIR DULCE DULCE AHORA AHORA CORRECTO CORRECTO Nublado Nublado Paga Paga ENVIAR 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 SALTAR SALTAR ESTUDIANTE 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 LLAMADA LLAMADA FREIR 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 HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS SEDIENTO HACIA ATRÁS SEDIENTO 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 SEGUIR 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 ambos 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 libro 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 descanso 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 bombero 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 Ver. 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 Herabir. 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 Terminar. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Sediento. Sediento. Seguir. Seguir. Ambos. Ambos. Libro. Libro. Descanso. Descanso. Bombero. 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 Ver. Ver. Hervir. Hervir. Terminar. 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 Ayuda. 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 Corto. 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 Grueso. 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 Agradable. 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 Mano. 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 Abierto. 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 Ratón. 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 Puerta. 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 Profesor. 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 Tigre Ayuda Ayuda Corto Corto Grueso Grueso Agradable Mano Abierto Abierto Ratón Ratón Puerta Puerta Profesor Profesor Tigre Tigre Atrás 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 Conejo 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 Patata 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 Familia 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 Amigo 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 Clima 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 Cortar 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 Hijo 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 Frío 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 Atrás Conejo Conejo Patata Patata Familia Familia Canta Canta Amigo 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 Clima 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 Cortar Cortar Hijo 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 Frío 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 Rana 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 Cocina 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 Llorar 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 Cocinar 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 Cuello 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 Calentar 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 Tío 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 Después 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 Dentista 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 Escritorio 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 Rana Rana Cocina Cocina Llorar Llorar Cocinar Cocinar Cuello Cuello Calentar Calentar Tío Tío Después Después Dentista 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 Escritorio Escritorio Cepillo 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 Vaca Vaca Rodilla 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 Feliz 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 Recoger 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 Poner 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 Corbata 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 Rojo 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 Tijeras 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 Falda 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 Cepillo Cepillo Vaca Listo Vaca 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 Recoger. Poner. Poner. Corbata. Corbata. Rojo. Rojo. Tijera. Tijeras. Falda. Falda. ¿Dónde? 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 Regla. 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 Jarros. 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 Navar. Nadar. 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 sobrina desayuno desayuno abuela 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 caliente 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 dibujar 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 donde donde regla regla arroz arroz nadar cambio cambio sobrina 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 desayuno desayuno abuela 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 caliente 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 diente 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 lápiz 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 permanecer 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 movimiento 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 cambiar Cambiar Contar 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 Ojo 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 Juntos 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 Nariz 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 Amarillo 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 Diente Diente Lápiz Lápiz Permanecer Permanecer Movimiento Movimiento Cambiar 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 Contar Contar Ojo 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 Juntos Ojo 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 amarillo, amargo, 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 sentar, 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 borrador, 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 alegre, 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, estar, 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 cuerpo, 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 saber, 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 sueño, 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 joven, 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 amargo, 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 sentar, sentar, borrador, borrador, alegre, 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 otra vez, otra vez, otra vez, estar, 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 Cuerpo Cuerpo Saber Saber Sueño Sueño Joven Chaqueta 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 Barato 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 Boca 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 Mira 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 Trabajo 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 Enfermera 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 Feo 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 Zorro 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 Pato 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 Zorro 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 Chaqueta Chaqueta Barato Barato Boca Boca Mira Mira Trabajo Trabajo Enfermera Enfermera Feo Feo Zorro Zorro Pato Pato Solo Negro 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca visitar 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 conducir 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 jalar 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 elefante 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 delgado 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 caballo 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 dar 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 caramelo 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 Negro Negro Carne de vaca Carne de vaca Visitar Visitar Conducir Conducir Jalar Jalar Elefante Elefante Delgado Delgado Caballo Caballo Dar Dar Caramelo Caramelo Bicicleta 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 Pez PES 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 CORREO 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 SOBRINO 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 ENTENDER 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 PIE 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 GATO 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 COMPLETO AZÚCAR 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 GATO GATO BICICLETA 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 PEZ 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 CORREO CORREO SOBRINO 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 Gato. Completo. Completo. Azúcar. Azúcar. Genial. Genial. En. Genial. 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 Padre. 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 Pecho. 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 Alto. 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 Hija. 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 Comprar. 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 Ven. 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 Escri. 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 escribir. Oso. oso preocupación 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 en en padre padre pecho pecho alto alto hija hija comprar comprar ven ven escribir oso 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 preocupación preocupación pierna 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 estómago ropa 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 bonita bonita alabanza 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 Perro 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 Enseñar 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 Antiguo 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 Plato 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 Serpiente 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 Pierna Pierna Estómago Estómago Ropa Roja Ropa Ropa Bonita 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 Alabanza Alabanza Perro Perro Enseñar Enseñar Antiguo Antiguo Plato Plato Serpiente Serpiente Leche 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 Aprender 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 Giro 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 Decir 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 Abuelo 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 Temprano 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 Tomar 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 sostener 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 enfermo 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 delfín 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 leche leche aprender aprender giro giro decir decir abuelo 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 temprano 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 tomar 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 sostener 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 enfermo 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 amor 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 detrás 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 camisa ir 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 hambriento 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 hermoso 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 mojado 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 corres 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 voleibol voleibol hacer 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 amor 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 detrás 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 camisa camisa ir 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 hambriento 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 hermoso 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 colores mojado 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 HACER EMPUJAR ESPECTÁCULO ESPECTÁCULO HUEVO 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 LO SIENTO LO SIENTO Pollo 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 Sensación 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 Comida 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 Enfermos Llenar 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 Marrón Marrón Empujar Empujar Espectáculo Espectáculo HUEVO 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 SENSACIÓN COMIDA COMIDA ENFERMOS LLENAR LLENAR MARRÓN LIMPIAR 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 AUSENTE INVITACIÓN 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 SEGURO 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 LENTO 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 AGUA 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 LEÓN 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 HORMIGA HORMIGA TÍA 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 LLEGAR 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 AUSENTO neol getting AUTENTATION INVITACIÓN LLEGAR SEGURO LLEGAR Seguro April LLEGAR Lento. Agua. Agua. León. León. Hormiga. Hormiga. Tía. Tía. Llegar. Llegar. Azul. 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 Tener. 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 Silla. 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 Tenis. 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 Pulgar. 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 Caminar. 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 Toque. 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 Llegar. 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 Presente. 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 Querer. 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 Azul. Azul. Tener. Tener. Silla. Silla. Tenis. Tenis. Pulgar. Pulgar. Caminar. 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 Presente. Querer. Querer. A través de. A través de. A través de. A través de. Cuando. 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 Tenedor. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Cuchillo. 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 Perrito. 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 Leer. 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 Largo. 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 Comienzo. 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 pensar 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 a través de a través de cuando cuando tenedor tenedor me gusta me gusta cuchillo cuchillo perrito perrito leer leer largo largo comienzo comienzo pensar pensar sonreír 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 comprobar 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 bolso 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 vegetal 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 excusa 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 nunca 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 escucha 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 lección 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 sonreír sonreír comprobar comprobar débiles débiles bolso bolso encontrar encontrar vegetal vegetal excusa excusa nunca 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 escucha 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 lección 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 captura 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 chico rico 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 hombro ombra 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 a perder ombra el zoom y BETH apprenticeship ombra ingresar minimum ال Espere. Gracias. 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 Cara. 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 Enojado. 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 Detener. 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 Captura. Captura. Rico. Rico. Hombro. Hombro. Muy. Muy. Perder. 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 Espere. Espere. Gracias. 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 Cara. Cara. Enojado. 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 Detener. Detener. Pintar. 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 Vivir. 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 Pedir. Pedir 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 Disfrutar 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 Jugar 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 Empezar 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 Beber 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado hablar pintar solo vivir vivir pedir pedir disfrutar disfrutar jugar jugar empezar empezar beber beber pedir prestado pedir prestado hablar 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 estudiar 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 cabra 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 comer 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 grande 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 púrpura 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 seco 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 gritar 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 cerrar crecer 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 cron gritar dance دانز estudiar 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 cabra 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 Comer Comer Grande Grande Púrpura Púrpura Seco Seco Gritar Gritar Cerrar Cerrar Crecer Crecer Danza Danza Vender 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 Sucio 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 Gorra 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 Botas Botas Dedo 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 Malo 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 Esperanza 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 Tal vez 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 Utilizar. Utilizar. Volar. 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 Vender. Vender. Sucio. Sucio. Gorra. Gorra. Botas. Botas. Dedo. Dedo. Malo. Malo. Esperanza. Esperanza. Tal vez. Tal vez. Utilizar. Utilizar. Volar. Volar. Fútbol. 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 Lavar. 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 Lavar Fuerte 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 Redondo 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 Abajo 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 Pegamento 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 Mermelada 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 Bastante 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 Pimienta 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 Jumpan 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 Fútbol Fútbol Lavar Lavar Fuerte Fuerte Redondo Redondo Abajo Abajo Pegamento Pegamento Mermelada Mermelada Bastante Bastante Pimienta Pimienta Un pan Un pan Punto 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 Cerdo 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 Agrio 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 Soplo 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 Piso 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 Ventoso 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 Anillo 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 Necesitar 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 Almuerzo 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 Punto Punto Cerdo Cerdo Agrio Agrio Soplo Soplo Alrededor Alrededor Piso Piso Ventoso Ventoso Anillo 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 Necesitar 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 Almuerzo 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 Dormir 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 Salado. 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 Guay. 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 Bueno. 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 Cerdo. 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 Picar. 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 Pasar. 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 Vestir. 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 morir 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 rápido 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 dormir dormir salado salado guay guay bueno bueno cerdo cerdo picar picar pasar pasar vestir 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 morir morir rápido 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 codo 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 brazo 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 otoño 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 salón de clases salón de clases salón de clases salón de clases madre 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 Responder 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 Triste 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 Fácil 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 Obtener 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 Codo 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 Brazo Brazo Por Por Otoño Otoño Salón de clases Salón de clases Salón de clases Madre 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 Responder 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 Triste 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 Fácil 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 Obtener Obtener Teste Abrá Teste Teste Calo Teste